El gobierno está encamado con la UDI y comparten la cama. Una UDI que es totalmente corrupta. Está al nivel de corrupción que ahora el gobierno nombró de candidato a fiscal nacional al que le gustaba la UDI. Lo nombraron. ¿Y qué hizo Macaya? Macaya anunció que su partido no se iba a sumar a las acusaciones constitucionales en contra de la ministra de Justicia y de Giorgio Jackson. Simplemente vomitivo, asqueroso. El gobierno puso tu candidato y tú en vez de cumplir tu deber de oposición y fiscalizar por la chanchaca de Scho Jackson y los indultos de Boristótele dices que no te va a sumar a la acusación constitucional. Es que hay que ser simplemente miserable. Miserable. Y a ti Macaya te espera el noveno círculo de los infiernos segundantes, el de los traidores. Ese, el peor, al lado de Judá. Mientras Satanás se come a Judá tú vas a estar al otro lado, la otra mano de Satanás y te van a estar comiendo a ti. A Macaya lo defiende Boric con esa querella. Lo defiende Boric. Entonces, ¿qué piensa la gente de derecha sobre Macaya? Que un vendío que un vendío no tiene ni sentido de supervivencia en la UDI. Para andarle escopiando de esa manera a sus votantes que hay que ser idiota para decir oye votante mira me meo en ti vuelve a votar. O sea, ¿qué va a salir de eso? Hombre, la siguiente elección la van a perder. En realidad ustedes en la UDI son una secta. Se alimentan entre ustedes mismos. Macaya Javier Macaya no tiene capacidad de análisis. Se cuenta mentiras y él mismo se sugestiona para creerse. Le dice que son verdades. Que él piensa que es un gran estadista mientras que está regalando la Constitución. Gracias.